Las autoridades también aseguran que se han denunciado diferentes acciones inadecuadas en el sector de la Santa Cruz. Ayer se hizo un operativo en la Santa Cruz con policía de reacción y de los cuadrantes, el cual pues identificamos una vivienda donde se está, digamos así, expeniendo licor en horas de la tarde y de la noche. Pero desgraciadamente pues cuando la policía va subiendo, digamos que en la mitad del barrio, del sector, esta gente de una vez guarda sus sillas, guarda sus mesas. Es por eso que insisten en que la comunidad denuncie cualquier acción que vaya contra la norma. Por favor, denunciemos, denunciemos y por favor pongamos en conocimiento en las autoridades acá del municipio todos estos hechos, viviendas, lo que son locales comerciales, lo que son estanquillos que están abiertos. Le recordamos por favor a la gente de estanquillos que teníamos ayer un problema con ellos, que no pueden abrir, solamente pueden abrir las tiendas de primera necesidad. Entonces por favor, para que esta gente se acojan al decreto, por favor pongamos cuidado, no echemos en ese acorde todo lo que nos dicen, recuerden por nuestra seguridad y la salubridad de nuestra familia. Por lo tanto, las autoridades son reiterativas en que la ciudadanía denuncie este tipo de casos para poder reaccionar.